Un rescate en la nieve puede costar 9.000 euros. Según estimaciones, es lo que el gobierno puede llegar a pagar, sumando la movilización de helicópteros y la intervención de los miembros del grupo de rescate de la Guardia Civil. Estamos más que hartos de tener que rescatar idiotas imprudentes que suben al monte como si fueran a pasar una tarde al hipercor. Por eso, hemos cerrado el acceso y todo aquel que quiera subir a la montaña va a tener que dejar un depósito de 9.000 euros, que es lo que cuesta el rescate. Que baja, pues se le devuelve el dinero. Que no baja, pues nos lo quedamos porque se supone que la has pichado en la nieve. Que no hombre, que no, que es broma, que subimos a rescatar lo que pasa es el dinero. Venga, venga, circulando. Hola Clavel, pues a mí que me va a parecer una mierda bien gorda, que me parece a mí que no hay derecho que siendo pastor de la zona, que tengo que subir con las cabras a un monte todos los días, tenga que pagar 9.000 euros de fianza. Que se lo cobren a los cheposos bien, pero a mí, moce. A mí me parece muy bien. O sea, yo me gasto los 9.000 euros cada fin de semana, que para eso me sobran. Me hago la accidentada y así suben los guardias civiles a rescatarme. Es que hay uno de ellos que está buenísimo. A ver si hacen lo mismo con el cuerpo de bomberos. Que quemo mi casa las veces que haga falta.